Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Hoy se realizó la audiencia en contra de Miguel Cortés Miranda. Miguel Cortés ha señalado de asesinar a una mujer, herir a su madre el martes en una casa en la alcaldía de Iztacalco. Luego de este asesinato se realizaron algunos cateos a su casa. Y hoy, el encargado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que en su departamento fueron encontrados huesos, un serrucho, libretas, identificaciones de varias mujeres, sangre y celulares. Es decir, podría tratarse de un feminicida serial. Aunque no se precisó el número de víctimas, sí se dijo que estaría relacionado con la desaparición de varias mujeres. Luego de la audiencia de hoy, Miguel quedó bajo prisión en el reclusorio Oriente durante los próximos seis meses de investigación complementaria. Esto solo por el feminicidio de esta joven y la agresión contra su madre. Según Carlos Jiménez, Miguel sumaría al menos siete feminicidios entre novias y amigas suyas que llevaba a su casa y ahí las mataba. Era químico. Y según Carlos Jiménez, usaba ácidos y algunas otras sustancias para disolver los cuerpos de sus víctimas, novias y amigas. Carlos Jiménez estuvo esta mañana con Paco Sea y dio más detalles sobre lo que se ha sabido, sobre lo que se ha dado a conocer de este caso. Lo que me decían era eso, que estaban ya buscando a los familiares de más mujeres para que pudieran acudir a la Fiscalía a reconocer a sus víctimas o algunas de las pertenencias de sus víctimas. De hecho, algo de lo que me pidieron fue que se difundiera mucho el rostro de este hombre para que si alguna persona, alguna mujer, alguna familia más bien recordaba que este hombre hubiera tenido cercanía con alguna mujer que esté en realidad de desaparecida, acudir a las autoridades, porque seguramente estaría entre las víctimas de este sujeto, que es un químico, que es un hombre con estudios, que es un hombre que ha recorrido el mundo. Sí, Carlos Jiménez habla de siete homicidios, feminicidios, deben ser siete, siete en una zona del país. Estamos hablando de un presunto asesino serial. Vamos a ver qué más sale a lo largo del fin de semana y en lo que va de la semana.